¿Qué es la campaña de la campaña? Está claro que el Distrito 10 fue uno de los distritos que mayor guerra sucia tuve en todos los sentidos desde el primer día de la campaña y que no nada más fue meterse con mi persona, con mi hija, con mi familia, con todo y que al final ya terminó esta campaña. ¿Sí? Montaron ahí una oficina, llevaron gente del mismo municipio a que se formara y que bueno, desafortunadamente, pues es lamentable que hayan llegado a esos extremos porque no se vale utilizar a la gente. No se vale que una campaña se lleve con tanta saña, con tanta malicia, cuando realmente lo que se debe de hacer es dejar a la gente que realmente vote y vote libre. Quien conoce a Lili Campos desde hace tantos años, pues solamente puedo decirte que he sido una mujer sumamente transparente, muy honesta y sobre todo muy profesional y que así seguiré siendo como siempre me ha caracterizado. Si algo tengo es una muy buena reputación y así la seguiré manteniendo y la llevaré al Congreso porque lo que siempre dije es agradecer obviamente a los ciudadanos que votaron por una servidora, pero también les dije que una servidora estará trabajando por ustedes y para ustedes. Y así será, seré una diputada ciudadana y considero que mis compañeros y mis compañeras que también formarán parte de esta legislatura estaremos trabajando en ese sentido siempre en favor del ciudadano.